Yaira Plasencia se sincera tras recordar su polémica infidelidad a Jefferson Farfán. Ya lo había dicho antes. Yaira Plasencia no pudo evitar hablar sobre las veces que aceptó haber engañado a Jefferson Farfán. ¿Es un error que nunca olvidará? Magli Medina presume su ropa en pasarela y usuarios se burlan. A Ily Uchwanek le queda mejor. Yaira Plasencia llamó la atención por la reciente entrevista que le hizo a Cristian Domínguez para su podcast Hablando con la Yara. En medio de su conversación, ella aceptó que fue infiel a Jefferson Farfán, con quien mantuvo un romance mediático en el pasado. Ahora, sin pelos en la lengua y con total sinceridad, volvió a aceptar su engaño. Yaira Plasencia vuelve a confirmar que sí fue infiel a Jefferson Farfán. Como se recuerda, hace unos días la artista estrenó su canal de entrevistas. Su primer invitado fue el ex de Pamela Franco, con quien pudo hablar sobre los dardos que ambos han recibido tras haber sido infiel a sus parejas. En aquella ocasión, la también bailarina mencionó la vez que engañó a la foquita. En tanto, tras el bochornoso episodio que ella contó y aceptó que la hizo crecer como persona, volvió a ser consultada sobre aquel momento de honestidad. Amor y fuego, le consultó por sus declaraciones y mencionar al ex-seleccionado. ¿Aceptaste por primera vez que le fuiste infiel a Jefferson Farfán? Cuestionó la reportera a Plasencia. No, ya lo había dicho antes, claro. Busquen, en mi programa de «Al sexto día, yo lo había dicho», también en una entrevista con Milagros Leiva, señaló la figura pública, quien minimizó por completo el tema, pues es parte de su pasado. Yo nunca, rechazó haber negado ser infiel, en su momento sí claro, pero ahora no tengo ningún problema, ya pasó muchísimo tiempo, resaltó. Luego, mencionó el objetivo de su nuevo proyecto, «Mi podcast no está para juzgar a nadie. Yo creo que es un podcast para que la gente pueda conocer al artista, parte de los errores, su vida privada, porque somos mediáticos de alguna u otra manera atacan». ¿Cómo respondió Yaira Plasencia a las críticas de Magalí Medina? Hace unos días, mediante su cuento oficial de Instagram, la «patrona», decidió desmentir a Magalí Medina, quien aseguró que la retirarían del programa que conduce para que ingrese Laura Spoea. Hacía esta historia para decirles que no se pierdan al sexto día, que tenemos un programón, muy bonito la verdad, comenzó diciéndola, ya, sin pelos en la lengua. También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad. Los espero hoy en el sexto día y yo me voy a trabajar feliz porque yo soy una persona feliz», añadió. Y es que, al parecer, no le gustó nadita que la esposa de Alfredo Zambrano criticara su nueva faceta como presentadora en el espacio televisivo de Panamericana TV. Vale precisar que la salsera asumió el reto desde el mes de febrero, sin embargo, el espacio tendría baja audiencia hasta el momento.